Así mismo vamos a empezar revisando entonces las calificaciones de biología. Recuerden que ustedes tenían que haber dejado los textos de biología para también promediar esa calificación. Entonces, vamos a ver. A ver, primero que nada les doy a conocer los estudiantes que están sin rendir el examen. Los estudiantes que están sin rendir el examen son los siguientes. Blanca Aguilar sin examen, biología. Asencio Jean Carlos sin examen. Bautista Natalia sin examen. Carlos Fernández sin examen. Tania Huamán. A ver. A ver, Luz Guayas está sin examen. Tania Huamán también está sin examen. Oye, voy a cancelar Luz para ver si hago una noche. Nancy Miranda igualmente está sin examen. Antonio Moroche sin examen. Rosa Cinchi también está sin examen. Zuku Shania y Carlos también está sin examen. Carlos también está sin examen. ¿Quién más? Ya, listo. Esas son las personas que están debiendo aún el examen, ¿sí? Ahora vamos a ver si me puede dar viendo cuánto tengo sin dar el examen. Por lo tanto, aclame. Ya vamos a revisar eso. Natalia Bautista sin examen. William Bermeo está con un promedio de 9.80 sobre 10. Ana Cruz está con un promedio de 10 sobre 10. Carlos Fernández está sin presentar el examen. Carla Galarza. Ni bien no talicen sin el examen. Esperen un momento, estamos por el orden de lista. Carla, ¿usted también debe algunos deberes de biología? Debe bastantes deberes, de hecho. Sí, sí, está con algunos deberes pendientes, Carla. Sí, sí, Carla, está con bastantes deberes pendientes, está con promedio. Carla, ¿usted presentó el examen de biología? Sí, sí ha presentado. Sí, Liz. Sí, sí, tienes razón. Sí, sí ha presentado. Está con un promedio de 4.20 sobre 10. No tiene presentado. Sí, ya hablé con la licenciada Anita respecto a los deberes de atrasada. Ya. Luis Guayla, seguramente está sin algunos deberes, sin examen. Daniel Aguamán está con un promedio de 8 en el examen. Ya le dicen gracias. Nancy Miranda. Nancy Miranda. Nancy Miranda también está con un promedio de... Bueno, a usted lo que le está faltando, señorita Miranda, es el examen nada más. Sin embargo, está con un promedio de 5,80. Ya le hice y ya le daré los examen. Xi Chinchirrosa está con un promedio de 6. Xanayi Kawana Carlos Eduardo está con un promedio de 6. Zumba Patiño está con un promedio de 9 sobre 10. Valeria Takuri está sin rendir el examen. Creo que se retiró también. Esos son todos los promedios chicos que tengo por ahora de ustedes. Recuerden también que la plataforma de Ledmodo para Biología está desbloqueada ahora para que puedan subir el examen igualmente. Sí. ¿Alguna pregunta tal vez? No. Listo. Vamos entonces a trabajar el día de hoy ya con el libro de Biología. Nos habíamos quedado en los estadios del desarrollo embrionario. De hecho, esa fue la pregunta incluso que se incluyó en el examen. Solo vamos a ir repasando lo que ya habíamos estado viendo nosotros. Haciéndole, como siempre les digo chicos, un pequeño recuento de todo esto. Ya nosotros incluso habíamos visto ya lo que es un video de lo que es los estadios del desarrollo embrionario. Entonces, ahora como nosotros estamos sin el texto, vamos a hacer un breve feedback, un record de lo que se había visto. ¿Cierto? ¿Hasta qué periodo nos habíamos quedado? ¿Recuerdan ustedes? ¿Hasta qué semana quiero decir? Quinta y sexta creo que era. Sí, correcto. Nos quedamos hasta la quinta y sexta semana, ¿no es cierto? Nosotros habíamos revisado que dentro del desarrollo embrionario se lo definía, se lo catalogaba como una fase en donde se produce la formación de todos los aparatos y sistemas del embrión, ¿no es cierto? Habíamos dicho que este es un proceso conocido como el nombre de organogénesis. ¿Por qué organogénesis? Su nombre mismo lo dice, ¿no es cierto? Organogénesis se va a llamar así porque en este desarrollo se van a formar justamente todo lo que son los aparatos y los sistemas del embrión. Es por ello que se va a conocer como el periodo de la organogénesis. Ya todo se va organizando de acuerdo a las etapas y de acuerdo al tiempo, jóvenes. Entonces, eso es en una breve definición o conceptualización de lo que es el periodo de desarrollo embrionario. Se lo define una vez más, recuerden, como una fase en la que se produce la formación de todos los aparatos y sistemas, en este caso del embrión. Les decía que este proceso se lo va a conocer o se lo va a denominar también como el proceso de organogénesis, ¿cierto? Se lo va organizando todo lo que son los aparatos y sistemas. Esta fase o este periodo va a ser comprendido o se va a dar desde la cuarta semana hasta la octava semana. A eso nosotros habíamos revisado, ¿cierto? Ahora yo les voy a ir haciendo preguntas de ustedes sencillas para que ustedes vayan recordando también, ¿cierto? Al proceso o la unión de un espermatozoide con un óvulo, ¿cómo se lo conocía? Miren que incluso podemos ir mejorando las calificaciones. Ya, vamos a hacer eso. Si es que ustedes recuerdan, van a levantar la mano. Yo les hago una pregunta y les pregunto, al proceso de la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿cómo se lo conoce? Por favor, levante la mano, ¿sí? Si es que sabe la respuesta. Y vamos poniéndole directamente en promedio general, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos a ver haciendo eso. A ver, Tania, ¿cómo se lo conoce al proceso, a la unión de estos dos gametos del espermatozoide con el óvulo? ¿Es el cigoto, Lise? No. ¿Curnazor? ¿Carla Galarza? ¿Carla Galarza? ¿Su respuesta? ¿Fecundación, Lise? Ana Cruz, ¿su respuesta? ¿Fecundación? Ya, correcto. Esa es la definición correcta, ¿sí? A la unión del óvulo con el espermatozoide se lo va a conocer como fecundación. Ya, déjenme simplemente anotarle acá. Lise, en vera, pero que yo sí le dije. Sí, iba a notar Carla Galarza y Ana Cruz. Ay, es que como usted dice la respuesta, pensé que no me había escuchado. No sé. Carla Galarza y Ana Cruz. Bien, entonces, les decía, chicos, que dentro del desarrollo embrionario nos encontramos con el primer paso, ¿no es cierto? Con la primera función de la unión de estos dos gametos, ¿no es cierto? Para que se produzca entonces la fecundación, la mujer ha de estar en el periodo de la ovulación, ¿cierto? Habíamos definido nosotros también a la ovulación. Esto ocurre cuando el óvulo se desprende de los ovarios, ¿no es cierto? Hablando específicamente de las mujeres. Esto se da, habíamos visto, que hacia la mitad del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Habíamos revisado también dentro del periodo embrionario nosotros, chicos, que se daban algunas características dentro de la primera semana, ¿no es cierto? Dentro de lo que cabe recordar también, chicos, que en la fecundación ya queda dado lo que es el sexo del bebé. Se va a definir ya lo que es el sexo del bebé. El óvulo, solo recuerden ustedes que tiene el cromosoma X y el espermatozoide tiene el cromosoma X o también el... Bien. Correcto. Ya, en el caso, verán, recuerden bien entonces, de las mujeres simplemente aporta el cromosoma X, pero en el caso de los varones, el espermatozoide siempre va a tener ya sea el cromosoma X o el cromosoma Y. Bien. Y en combinación, XX formará el nuevo, lo que nos dice Tania, el cigoto, ¿no es cierto? O también nos puede dar la combinación o la unión con X y M. Analicemos esta situación. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el óvulo X se une al cromosoma X? Ya, recuerden bien esto chicos, cuando el cromosoma, yo les decía que el óvulo aporta con el cromosoma X y si es que se une con el espermatozoide con el cromosoma X, sería XX, ¿dará como resultado a un niño o una niña? Pregunta. ¿Una niña? A una niña, correcto. Entonces, la combinación de estos dos cromosomas XX, dará como resultado una niña, ¿no es cierto? Entonces, por obvias razones, si es que se entiende de esta manera a la combinación del óvulo con el cromosoma X y el espermatozoide con un cromosoma en Y, ¿la fecundación será niño o niña? Niño. Niño, correcto, ¿sí? Entonces, en una breve síntesis de esto. Estará poniendo los puntitos liso. Ya, perfecto. El cromosoma X con el óvulo, es decir, el óvulo X que aporta con el cromosoma X y el espermatozoide que aporta con el cromosoma X, verá como resultado a una niña. Recuerden, XX, niña. XY, un niño. Ya. Solo déjenme anotar, luego me olvido. Tania, guamá. Listo. Esta ha sido la única manera de hacerles hablar a ustedes. Ya voy entendiendo. Listo. Ya. Amita, me pondrá el punto. Sí, no se preocupe. Bien, ahora entonces hablemos del periodo embrionario, chicos. ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de la primera semana, de la segunda semana y de la tercera semana hasta donde nos alcance el tiempo, ya? Recuerden que estamos haciendo simplemente un recorderis de todo lo que habíamos analizado y que sus preguntas fueron hechas o realizadas en lo que es el examen, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurría en la primera semana, chicos? Les decía que el óvulo fecundado en la primera semana se va a empezar a dividir por primera vez durante las 24 horas de concepción. A esta primera división, ustedes recordarán que lo llamábamos o lo denominábamos con un nombre. ¿Cuál era ese nombre? Sigoto. Correcto. A esa primera división del óvulo fecundado se va a dividir por primera vez dentro de un plazo de 24 horas después de la concepción. A ese proceso se lo va a llamar como huevo o también se lo va a convertir como sigoto. Ya. Durante los siguientes días o durante el siguiente espacio de tiempo, se va a seguir dividiendo y va a formar una bola de células. Que a esta bola de células la vamos a llamar como, ustedes recordarán, se lo va a llamar como. Blastocitos. Se lo va a denominar como blastocitos. Perfecto. Ana, se lo va a denominar como blastocitos. Ya. Pasado también una cierta cantidad de tiempo, específicamente cinco días, las células del blastocito se van a separar en dos grupos. Yo les había mencionado que el primer grupo va a formar una cosa y el segundo grupo va a formar otra cosa. Recuerden entonces que después de esto van a pasar cinco días en donde las células de este blastocito que ya está formado se van a separar en dos grupos, ¿cierto? El primer grupo, ¿qué formaba? La placenta. Correcto. Este primer grupo de las células del blastocito va a estar formando lo que es la placenta. Y el segundo grupo. Forma el embrión. Correcto. El primer grupo entonces está formando lo que es la placenta en donde se va a abarcar o donde va a llevar el, en este caso el feto sería, ¿no es cierto? Y el segundo grupo estará formando las células del embrión, también conocidas como células madre, les había mencionado, chicos, ¿sí? No se olviden de eso. Perfecto, Ana. Y no se olviden, perdón, no tengan pendiente que sí estoy anotando. Y si es que pues ya se sobrepasan del 10 a donde debemos llegar, que en el caso de Ana podemos subir los puntos directos a las siguientes evaluaciones que vendrán más adelante. Eso ocurría en la primera semana, ¿no es cierto? Dentro de la primera semana, ustedes recordarán también que seguía ocurriendo una serie de cambios. Habíamos visto de que ya al final de esta primera semana, en este caso, el óvulo que ya está fecundado va a descender ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va a ir? A las trompas de palopio. ¿Para llegar a? Al útero. Correcto, muy buena respuesta. Al final de estas primeras semanas, chicos, entonces entendemos que el óvulo fecundado va a tomar un camino bastante, el camino se dice según lo que se sabe hasta el día de hoy, es donde la mujer puede perder el embarazo. Ya porque es un camino bastante difícil, bastante dificultoso, hasta que el óvulo se implante justamente a lo que es el útero. Bien, nos decía Ana que el óvulo al final de esta primera semana va a descender hacia las trompas de palopio hasta llegar a lo que es el útero. Al quinto día se va a anclar o ya se va a anidar a lo que será su nuevo hogar por los próximos nueve meses. Ya, esto es lo que ocurría en la primera semana, jóvenes. Tal vez alguna pregunta antes de continuar la segunda. No, licenciado. Ok. Vamos entonces a analizar y a recordar qué es lo que pasaba en la segunda semana, chicos. Yo les había mencionado que en la segunda semana ya hablábamos incluso de tamaños. ¿Por qué? Porque se empieza a formar ya lo que es justamente el embrión, ya empieza a tomar la forma. Y tenía un tamaño aproximado de cuánto? De 0.2 milímetros. Correcto. Tania y Ana, de 0.2 milímetros medía ya en la segunda semana. ¿Sí? Recuerden entonces que en la segunda semana ya el embrión empieza a tomar su forma y tiene un tamaño aproximado de 0.2 milímetros. En esta etapa recordarán ustedes que el embrión tiene una forma redondeada. Yo les había mencionado que tiene una forma redondeada y está formado por dos capas. Aquí es donde ya empezamos a tomar el nombre de los siguientes términos. En la segunda semana el embrión entonces tiene una forma redondeada y está formado por dos capas. Estoy seguro que ustedes saben cuáles son estas dos capas. Es el endodermo y el mesodermo. Ya, el endodermo está correcto. El endodermo y el. El mesodermo. Ectodermo. Correcto. Es el endodermo y el ectodermo. Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta que sí habla justamente del mesodermo. Pero en esta segunda semana donde les decía que ya el embrión está empezando a tomar su forma y tiene una forma redondeada, va a estar formado por dos capas. Como bien dice los compañeros, a estas dos capas las vamos a conocer o denominar como endodermo o también como ectodermo. Ya, también es bueno mencionar que aquí las células se van multiplicando muy rápidamente y van adquiriendo una función específica. ¿Cuáles son estas funciones específicas del endodermo y cuáles son del ectodermo? Yo les había mencionado que el endodermo es el encargado de formar o de dar forma a ciertos órganos. Ya, y ustedes me, ahora me recordarán cuáles son, cuál es la función justamente del endodermo. ¿Qué se forma en el endodermo? El revestimiento del intestino, del intestino, del aparato respiratorio, el aparato digestivo, la vejiga, el tímpano, la tiroides, el páncreas y el hígado. Perfecto, eso es lo que se va a formar en esta primera capa conocida como el endodermo. Como bien nos dice Ana, en el endodermo se va a formar, bueno creo que le faltó mencionar aquí en este caso lo que es la piel, también se va a formar en el endodermo. También lo que se va a formar en esta primera capa del endodermo es el revestimiento interno del aparato digestivo y del aparato respiratorio. También se va a formar dentro del endodermo lo que es la vejiga, el tímpano, la tiroides y finalmente el páncreas y el hígado. Eso es lo que se va a formar chicos en lo que es el endodermo. Finalmente tenemos la segunda capa que es el ectodermo. En el ectodermo, ¿recordarán ustedes qué es lo que se forma? Los cartílagos, el aparato locomotor. Ok. El sistema nervioso, órganos de los sentidos, los ojos, oído, nariz. Ok, perfecto. Ya, eso es lo que se está formando entonces en el ectodermo, ¿sí? El sistema nervioso, también los órganos de los sentidos. Al hablar de los órganos de los sentidos sabemos y entendemos bien que hace referencia a los ojos, a los oídos, a la nariz. Entonces, habíamos mencionado que también está formando lo que son las uñas, al esmalte dentario, a la hipófisis, al pelo, a las glándulas mamarias, a las sudoríparas, etcétera, etcétera. Así, eso es lo que ocurrió, chicos, en la segunda semana, ustedes recordarán, ¿no es cierto? No se olviden que esto de pronto puede seguir incluyéndose en lo que es en los próximos exámenes o evaluaciones. También habíamos hablado de lo que ocurre o de lo que pasa en la tercera semana, ¿no es cierto? Porque también ocurre una serie de cambios, ocurren igualmente una serie de modificaciones de lo que es el embrión. ¿No es cierto? En este caso, el embrión, en la tercera semana, aparece lo que nos decía Tania. Tania, ¿me puede volver a repetir qué es lo que aparecía en esta tercera semana? No estoy segura, Liz, no tengo mi módulo, no tengo las pollas, pero parece que es el aparato locomotor, los cartílagos. No, 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 haciendo referencia a lo que usted mencionó hace rato de la tercera capa. Habíamos mencionado del ectodermo, el endodermo y el... Ah, y el mesodermo. Correcto. Dentro de lo que es el mesodermo se va a formar lo que nos acaba de decir la compañera. Tomen en cuenta, chicos, que tengo participación de dos estudiantes, ¿sí? El resto de estudiantes, no sé si están atendiendo, participando o no sé qué está pasando, pero están totalmente callados. Bien, nos decía Tania, nos decía Ana, que en la tercera semana va a ocurrir el aparecimiento de esta tercera capa, conocida como el mesodermo. Nosotros habíamos visto que dentro de esta capa del mesodermo va a formar o se va a derivar, derivar, perdón, ciertas funciones en específico. Tal es el caso de, al hablar del aparato locomotor, habíamos hablado de huesos, de músculos y de cartílagos, ¿no es cierto? Eso se va a, eso va a formar dentro de lo que es el aparato locomotor, dentro de lo que es el aparato, el sistema, perdón, vascular. Su nombre mismo los dice, ¿no es cierto? Es el corazón, las venas y aquí también lo que son las arterias. Luego de eso, en esta misma capa del mesodermo tenemos lo que son las células de la sangre, el sistema genital y urinario, excepto la vejiga. ¿Por qué? Porque ya se formó en la segunda semana, ¿no es cierto? Y esto, finalmente tenemos en lo que es la formación del vaso y las glándulas suprarrenales. Ya, eso es en relación a la tercera semana. Recordarles también que dentro de lo que es la tercera semana se forman lo que son las velocidades cirooníacas, conocidas, conocidas como velocidades cirooníacas. ¿Qué es lo que desarrollan o cuál es la función de las velocidades, perdón, se me fue el nombre, cirooníacas. Cereooníacas, ¿sí? Ese es el nombre de estas velocidades. Va a ser justamente la función de conectar los vasos sanguíneos de la madre. De este modo, el embrión es justamente para obtener el alimento, nada más. ¿Cómo se llama el conducto por donde el embrión obtiene el alimento? Lo que le cortan ya cuando nace el bebé. ¿El ombligo? ¿El ombligo? Ese es lo que le cortan. El cordón umbilical. El cordón umbilical. Correcto, el cordón umbilical. ¿Ya? ¿Cómo le van a cortar el ombligo? No entiendo. ¿Alguna vez le han cortado a alguien el ombligo? Tania. Sí, es que no me acordaba, Lizen, pero por eso le dije eso. No me acordaba que era el cordón umbilical. El cordón umbilical, ya. Es justamente por donde se alimenta el bebé. ¿Ya? Al hablar también de la cuarta semana, chicos, habíamos, bueno, con esto vamos a concluir que ahora mismo se nos acaba el tiempo, ¿sí? Solo recordar a las damas y le agradezco mucho a los estudiantes que participaron, a Carla Galarosa desde un inicio, luego no sé qué pasó, también a Ana Cruz y Tania Guama, ¿sí? Muchas gracias por su participación, tomar en cuenta para las próximas evaluaciones. Y finalmente, como les decía, para concluir, ¿qué es lo que ocurre en la cuarta semana? Ustedes recordarán, como les digo, esto vimos justamente en lo que es el examen de biología, ¿no es cierto? El embrión, en este caso de la cuarta semana, ya ha crecido, ¿cierto? ¿Cuánto mide aproximadamente cuánto? Un milímetro. Ya ha crecido. Estamos hablando de la cuarta semana, ¿cuánto mide aproximadamente? Unos cinco centímetros. Cinco milímetros, muy bien, Carla. No centímetros, milímetros nada más. Ah, perdón, milímetros. Correcto. Cinco milímetros ya mide en la cuarta semana. Y aquí justamente va a iniciar el desarrollo de lo que son las extremidades, de lo que es el corazón, de lo que es el aparato digestivo. Van a aparecer también los órganos de los sentidos. Es decir, se van a formar las cavidades oculares y también lo que son las orejas, los oídos también conocidos, ¿cierto? A lo largo de la cuarta semana, entonces, decimos que aparece la formación de las extremidades. Al hablar de las extremidades, nos referimos a lo que son brazos, piernas, músculos y también a los huesos. Eso es en relación a la cuarta semana. También va a aparecer lo que es ya la formación del corazón, del embrión. Ya, recuerden que yo les había mencionado que empieza a latir a los 22 días aproximadamente. También habíamos visto que este rudimentario corazón será el encargado de qué? Era el encargado de distribuir el alimento y el oxígeno a todas las partes del embrión para que éste pueda qué? Para que pueda, para que pueda desarrollarse o crecer. Muy bien. Ya, eso es en relación a la función de este corazón. Recuerden bien que empieza a latir a los 22 días aproximadamente este corazón. Ya, este, por así decirlo, rudimentario, perdón, o este corazón pequeñito es el encargado justamente de distribuir el alimento y el oxígeno a todas las partes del embrión para que éste pueda crecer. Sí, en este caso el corazón embrionario late aproximadamente, yo les había dicho que son unas 150 pulsaciones por minuto. Ya, eso es en relación a la cuarta semana, chicos. Espero entonces que para la próxima semana ya tengamos los módulos para que podamos desarrollar ahí las actividades. Sí, no me queda nada más por decirles, más que agradecerles por su participación y pues nos estaremos viendo la próxima semana, chicos. Muchas gracias.